EUROCONEXIÓN Cerca del 73% de los jóvenes europeos entre 18 y 25 años se absobieron en las pasadas elecciones europeas del año 2014 y para poner solución a este abstencionismo juvenil el Parlamento Europeo ha puesto en marcha varias iniciativas, entre ellas la iniciativa Esta Votó, que cuenta ya con más de 150.000 jóvenes voluntarios en toda Europa y cerca de 10.000 solo en nuestro país. ¿Has oído eso? No, ¿verdad? Pues esa es tu voz cuando no votas. Si no votas, eres invisible. Elecciones europeas. 26 de mayo del 2019. Entra e infórmate en estavezvoto.eu Para conocer un poco mejor esta iniciativa hemos traído a Radio Universidad de Salamanca a Laura Martínez Botía, estudiante de Economía de la Universidad de Salamanca y voluntaria de la iniciativa Esta Vez Voto, que nos explicaba de esta manera qué es exactamente el proyecto. Es una iniciativa libre de ideologías que tiene como único objetivo concienciar sobre la importancia del voto. Y para entender por qué el Parlamento Europeo ha puesto en marcha proyectos para llamar al voto y despertar a la ciudadanía, tenemos que saber en primer lugar por qué en las elecciones europeas los niveles de participación son tan bajos. Ya que no deja de ser paradójico que las encuestas indican que dos tercios de los españoles piensan que la entrada de España en la Unión Europea ha sido beneficiosa para el país y reconocen además beneficiarse de sus políticas. Sin embargo, en la llamada a las urnas no se manifiesta este apoyo hacia Europa. La baja participación electoral tiene su raíz en la desconexión y en el desconocimiento, como los dos principales males y que están conectados entre sí. Son bastante preocupantes los datos que se harían hace nada, en el 25 de abril, que decían que el 80% de la población española todavía no sabía que el 26 de mayo son las elecciones europeas. Yo creo que todavía los costes de informarse son bastante altos y se ve a la Unión Europea como un entramado bastante complejo y bastante lejano a nosotros. Y creo que todavía queda mucho por parte de los responsables políticos, por parte de los medios de comunicación, de acercar estas instituciones a los ciudadanos europeos y hacerles ver que realmente su voto cuenta y que las decisiones que se toman en el Parlamento Europeo nos afectan en nuestro día a día. Una vez que hemos analizado y tenemos ya una respuesta a la pregunta por qué la ciudadanía no vota en las elecciones europeas, le hemos pedido a Laura que nos explique cuáles percibe ella que son las grandes preocupaciones juveniles y qué puede hacer Europa respecto a ellas. Si miramos otra vez a los datos, las mayores preocupaciones de los jóvenes son el empleo juvenil, la política migratoria, de nuevo el cambio climático y respecto al empleo juvenil tiene un importante papel la Unión Europea porque desarrolla muchísimas políticas para garantizar la empleabilidad de los jóvenes, como es la garantía juvenil que lo que hace es fomentar la empleabilidad y crear nuevos puestos de trabajo. Esto mucha gente no lo sabe y el Parlamento Europeo tiene muchísima más importancia que los parlamentos nacionales a la hora de fomentar la empleabilidad y además la propia idea de la Unión Europea permite que los jóvenes nos podamos mover sin barreras y elegir el puesto de trabajo que queramos entre los 28 Estados miembros de la Unión Europea. El trabajo y la movilidad son dos motivos de peso para salir a las urnas el próximo 26 de mayo y seguir apostando por partidos europeístas, pero sin duda no son los únicos motivos que mueven a la juventud. En la actualidad nos enfrentamos a multitud de retos globales como pueden ser las crisis migratorias o el cambio climático a los que los 28 países miembros no pueden hacer frente por separado. Por ello hay que seguir luchando porque Europa puede hacerles frente como una organización supranacional todos juntos y para ello necesitamos una Unión Europea fuerte, respaldada por los ciudadanos y gobernada por aquellos que la gente vote el 26 de mayo. Estamos viendo que Europa se está poniendo en entredicho con movimientos euroscépticos como puede ser el Brexit, pero el problema es que yo creo que muchas veces no nos damos cuenta que ahora más que nunca nos estamos enfrentando a retos globales, como ya hemos mencionado, por ejemplo el cambio climático es un reto global. Y tenemos que decidir en las próximas elecciones si nos queremos enfrentar a estos retos globales unidos, más unidos que nunca o por separado. Y nosotros creemos desde esta web voto y por eso se está poniendo en marcha esta iniciativa que estos retos globales solo pueden tener una respuesta global a través de entes supranacionales como es la Unión Europea. Es decir, hay ciertos problemas que no podemos combatir por separado. Otro motivo de peso para salir a las urnas el 26 de mayo y que está movilizando gran cantidad de votos según las encuestas preelectorales es el cambio en la normativa europea por el cual por primera vez en la historia el voto de los ciudadanos tendrá influencia en la formación de la Comisión Europea. Nos explica todo esto más claramente Jonathan Pérez, que es estudiante de Derecho de la Universidad de Salamanca y voluntario también en la iniciativa Esta vez Voto. Nuestro voto va a afectar al Parlamento Europeo pero también en la Comisión porque los parlamentarios que nosotros elijamos van a ser los encargados de elegir al presidente de la Comisión que para la gente que no esté tan en contacto con la Unión Europea digamos que es un poco como el presidente de la Unión Europea, lo que sería por ejemplo Pedro Sánchez en España. Anteriormente, antes de 2014, no podíamos elegir al presidente de la Comisión. El Parlamento estaba desconectado digamos de ese papel pero a partir de 2014 y en este caso en el año 2019 nuestro voto va a afectar en el Parlamento Europeo que digamos que sería como el poder legislativo y también en el poder ejecutivo en el presidente de la Comisión que será elegido pues a través del Parlamento Europeo. Todo esto, entre otras cosas, explican los voluntarios como Laura y Jonathan a todos los jóvenes europeos para hacerles ver la importancia de su voto el día 26 de mayo. En un año además en el que no supondrá un esfuerzo adicional ya que en nuestro país coinciden con las elecciones autonómicas y las elecciones municipales. Solemos escuchar cada cuatro años, en el caso de Europa cada cinco, que las elecciones a las que nos enfrentamos son las más importantes y las más trascendentes para el futuro del país o de Europa en este caso. Pero desde Radio Universidad de Salamanca queremos recordar la importancia de estas elecciones de este año 2019 por encontrarnos en un momento en el que muchos partidos, incluso países, están poniendo en duda la viabilidad del proyecto europeo. Frente a todos estos movimientos anti-europeístas desde Radio Universidad, llamamos al voto a todos los jóvenes de la Universidad de Salamanca, de toda España y, por supuesto, de toda Europa. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad de Salamanca.